Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, os vengo a traer mi morning routine De normal suelo despertarme sobre las 7, 7 y cuarto de la mañana Y suelo quedarme un rato con el móvil en la cama hasta las 7 y 20 como mucho Luego como todo el mundo me dirijo al baño, me lavo la cara Y ahora mismo sigo utilizando el efaclar de la Roche-Posay Y utilizo la crema de la misma marca Este día entré un poquito más tarde, por eso estáis viendo ahí las 8 y 5 Pero me desperté a la misma hora A continuación elijo la ropa que me voy a poner Y la verdad que no me complico mucho, cojo lo primero que tranque y lo más cómodo Y como veis, mis gatas siguen durmiendo A continuación pongo la plancha a calentar Y mientras se va calentando me maquillo muy muy poco Y si queréis un vídeo de mi rutina de maquillaje, dejádmelo en los comentarios Me suelo dormir con el pelo mojado Por tanto por las mañanas lo suelo tener bastante alborotado Por lo que me suelo hacer una trenza Y me suelo planchar un poco lo que vienen siendo las puntas del pelo Y me lo paso un poco también por la trenza Y esto simplemente es para darle un poco de forma y no quede tan alborotado Luego ya me alizo el fleco A continuación como ya se me va haciendo un poco tarde Desayuno muy rápido Lo primero que me hago es un café con leche Y también me suelo tomar un yogur natural con cacao puro Y si por casualidad tengo un poco más de tiempo Pues prefiero hacerme un bocadillo o ponerme dos rebanadas de pan calientes Y siempre le suelo echar un poco de aceite de oliva Orégano Y obviamente el serrano Porque los que ya me conocen saben que soy la niña del serrano Y después de desayunar Es decir más o menos 10 minutos o 15 minutos después Paso a echarme desodorante, perfume, lavarme los dientes Y después ya cojo lo último que me falte por llevar Que por ejemplo suele ser el iPad Que ahora tengo esta carcasa tan mona y me ha costado un céntimo Si bien quieres conseguir una carcasa por un céntimo o cualquier cosa Con una tarjeta el vídeo Luego ya cojo el móvil y me voy Hace poco que ahora estoy guardando el coche en el garaje Así que bueno Después de pelear un poco con el mando Porque a veces abre rápido y otras veces no Ya me dirijo para clase Y como siempre suelo coger cola Pues ahí me suelo ya quitar la trenza Para que se me quede un poco la forma del pelo Y se me quede ya un poco mejor Así que nada más Que espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar like Y si acá te añadís los favoritos Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás Para que no te pierdas ningún vídeo Y nada más que un besazo enorme Y nos vemos este domingo Adiós